para poder ejecutar la represa de Angostura. Nos ha tomado más de un año un proceso de diálogo, de un trabajo de generación de confianza, que es lo que debe de primar finalmente en este tipo de proyectos. ¿Y esas 35 mil hectáreas van a ser atribuidas, van a ser vendidas? Claro, van a ser, de acuerdo al módulo por el cual lo estructuró el Ministerio de Economía y se aprobó en el SNIP, fue de 200 hectáreas, pero se puede plantear montos menores para poder hacerlo más accesible, sin duda, a los agricultores que deseen asociarse. Creo que hay que mantener un equilibrio. Una pregunta más amplia que va más allá de Arequipa, el sur le ha dado su voto a Pedro Pablo Kuczynski y el sur tiene características muy peculiares, es una región muy comprometida con su propia realidad y que no da voto a cambio de nada. No necesariamente eso se tiene que traducir que sería muy triste en un chantaje, pero sí en demandas muy concretas. La visión ya del sur, ¿qué cosa debiera ocurrir en estos cinco años para que el sur empiece a tener más o menos los mismos niveles de desarrollo que el norte del país? Se están distanciando y eso no está bien. Para nosotros, un proyecto estratégico, Patricia, es el gasoducto surperuano. Yo no puedo dejar de expresar mi preocupación, porque sin duda el gasoducto surperuano, al ritmo como el cual se estaba ejecutando, se ha desacelerado. Sabemos que aún hay un cierre financiero que no se ha realizado, que hay un proceso de negociación de adendas en los ministerios de Economía y de Energía y Minas. Y creo que aquí sí se requiere un gran respaldo político, una gran voluntad política de solucionar. Con el gas vamos a darle paso también a la industrialización de todo el sur y a este proceso de desarrollo que tú mencionas. Ahorita, el proyecto emblemático que, digamos, une a las regiones del sur y por los cuales apostamos todos, es el gasoducto. Creo que no debe pararse y, al contrario, la voluntad política debe estar para ser reimpulsada. Usted mencionó que hay algunas dificultades técnicas todavía para que se implemente el proyecto más exiguo. ¿Cuáles son y a qué nivel es que deben ser resueltas? Hay un proceso de optimización por cambio de tecnología, entre otros que actualmente se vienen discutiendo entre el supervisor y el concesionario, que obviamente pueden demandar algunas adendas, y ahí es donde interviene el Ministerio de Economía. No olvidemos que en este tipo de contratos, al haber un préstamo de por medio, sin duda se requiere el aval del gobierno. Y en ese sentido es que hemos pedido también que se den las facilidades para poder destrabar todos estos, todos los inconvenientes que pudieran haber. De acuerdo. Y otro de los proyectos que ha mencionado usted como prioritario es el Hospital Goyeneche. Pero yo recuerdo que hace unos meses usted estaba pidiendo a una empresa minera, Cerro Verde, cuya ampliación permite que Arequipa sea ahora la región que más cobre produce en nuestro país. Estoy bien informado. Que haga una contribución voluntaria, lo pedía usted, creo que dio la cifra, 250 millones de dólares que voluntariamente dieran eso para financiar el hospital. ¿En dónde estamos respecto de este pedido formulado? Estamos actualmente en la formulación de los estudios del Hospital Goyeneche. Cuando lo culminemos, por supuesto queremos conocer cuál va a ser la propuesta de cofinanciamiento a la empresa. No olvidemos que ahora Cerro Verde pasa a tener la planta concentradora de cobre más grande del mundo. Está triplicando su producción y en ese sentido la responsabilidad y el aporte social va a ser fundamental. Y en esto creo que también va a ser muy importante, Fernando, de que el próximo Congreso ponga en agenda la modificación a la ley del gravamen especial a la minería. Esta ley ha sido perjudicial para los intereses de las regiones en donde hay gran presencia minera. Porque reemplazaba al óvulo minero que antes permitía que la minera se siente con las autoridades regionales y locales y de sus zonas de influencia para decidir en qué proyecto se invierte. Y de esa manera es que se han podido hacer plantas de tratamiento de agua potable, proyectos de agua y desagüe y otro tipo de proyectos de infraestructura social. ¿Y por qué esta nueva modalidad ya no lo permite? Porque esto concentra, el gobierno concentra los recursos. Con la ley del gravamen especial a la minería se anuló este tipo de óvulos mineros y todo pasa al gobierno central y el gobierno central decide a dónde va. Entonces esto en la relación de las mineras con sus comunidades también lo perjudica. Porque es muy diferente que podamos decidir qué proyectos se hacen también con la legitimidad y el respaldo de las bases sociales a que esto lo concentre el gobierno nacional y decida qué hace. ¿Y obras por impuestos no es una manera de retomar un poco el óvulo? Pero es bastante limitado y por ponerte un ejemplo, en el caso de Arequipa se hizo mediante obras por impuestos el puente chilina que ahora ha sido cuestionado en la última sesión del pleno en que se ha aprobado el dictamen de la comisión de fiscalización del Congreso. Y con ello el margen que tenemos de obras por impuestos como gobierno regional son 12 millones de soles. Con eso no hace una obra de impacto para la región Arequipa que es la segunda más importante. El problema con el óvulo es que no era obligatorio y el monto no era fijo. Entonces efectivamente cuando la minera está dispuesta a colaborar es magnífico el sistema pero si no le da la gana. Pero en todo caso creo que podríamos innovar en una situación, una cosa mixta. O sea que quizás no todo el grame especial venga del gobierno nacional sino que haya un porcentaje muy importante sobre el cual puedan decir las autoridades y las mineras en qué invertir. Eso acerca mucho más las relaciones. ¿Y por qué alguien podría también contestar pero el canon no cumple esa misión? El canon realmente es muy bajo actualmente y en ese entonces además del canon el óvulo minero permitió hacer muchísimas más obras. No solamente en Arequipa, en varias regiones del país. Lo curioso es que el óvulo y con eso terminamos un poco la carga de la ejecución estaba en la minera. Entonces hay un reconocimiento todavía y no lo digo por Arequipa obviamente a la incapacidad de gasto y de inversión de gobiernos regionales. Bueno en algunos casos porque en otros casos sí hubieron algunas transferencias en donde los gobiernos regionales pudieron ejecutar diferentes obras. Y es el principal tema que yo creo que también se va a abordar en Cusco la próxima semana. Hay una agenda de centralización que hay que plantear de manera muy puntual para que en los primeros meses o los primeros 100 días del próximo gobierno podamos ver luces de estos cambios. Un último punto señora Osorio, ya fue mencionado por Patti el alto voto que tuvo Pedro Pablo Kuczynski en el sur, pero fue particularmente alto en la zona de Tía María. ¿Qué cosa podemos esperar y qué modalidad nueva propone usted para que esos proyectos mineros no generen tanta desconfianza y tanta resistencia? Yo saludo la voluntad de diálogo de Pedro Pablo, él lo ha dicho el día domingo de que él está dispuesto a escuchar a la población, conocer los motivos por los cuales se oponen a este proyecto minero. Y creo que siempre el inicio de un nuevo gobierno te genera la expectativa de volver a foja cero y tratar de reconstruir las relaciones entre la población, los mismos gobiernos, gobierno nacional, gobiernos subnacionales que digamos han estado muy débiles a raíz del conflicto. Pero sí considero que este diálogo va a poder fluir más siempre que se garantice la ejecución de la represa de Paltuture. Un proceso que lamentablemente ha quedado frustrado hace dos días porque ha sido declarado desierto en el Ministerio de Agricultura, ya que lamentablemente el único postor que se presentó no habría cumplido algunos requisitos técnicos mínimos. Y esto ha generado un gran desconcierto en la población del Valle de Tambo, porque esta represa es fundamental para garantizar un nivel suficiente de agua que permita el desarrollo agrícola de la zona. Mientras a la población no se le dé la seguridad de que esta represa se ejecuta sí o sí, yo creo que las condiciones van a ser muy, muy... Muy, muy... ¿Cuál es el presupuesto para esa represa de Paltuture? Es aproximadamente 300 millones de soles. 300 millones de soles. Así es. Esperamos que la próxima vez que vengan nos informen de que ya hay un postor confiable para que se ejecute ese proyecto y que se disipen las resistencias. Muchas gracias por su presencia. A ustedes y finalmente, bueno, un saludo a todas las mujeres. Conmemorarse 60 años de la primera vez que se votó. Un saludo también a Keiko Fujimori, porque ella como lideresa de su partido al ser mujer, también creo que merece ese saludo y acogiendo a la visita que hizo Arequipa y liderando el poder legislativo, sus fuerzas políticas, seguramente confiamos que las promesas que hizo en Arequipa a través de sus congresistas va a ayudar a viabilizarlas y nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, pendientes, siempre defendiendo los intereses de nuestra región. Muchas gracias, señora gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio. Buenos días. Son las 8 y 21. Hacemos una pausa antes de retomar la ampliación de noticias. Este programa llega gracias a AFP Integra, reconocida como la mejor AFP del Perú. Según la prestigiosa publicación Global Baking and Finance Review, AFP Integra, la AFP número uno del Perú, los líderes mundiales en salud sexual masculina. Aprendamos de tecnología en Familia.com con Jesús Vélez, domingos 10 y 30 de la mañana por RPP Noticias y gracias a Fundación Telefónica. Para lograr tus sueños debes superar todo obstáculo, adquirir el conocimiento necesario para sobreponerte a todo cambio. No pierdas la ilusión de crear un mañana mejor, ni la confianza para asumir nuevos retos. Tus sueños son más fuertes que todas tus dudas. Créeme, lo mejor está por pasar, porque si amas tus sueños, aprende a vivir por ellos. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión Lima y Chiclayo, 10 de julio. Arequipa, 24 de julio. Muchas noticias suceden cada día. En las 5 de las 7 te presentamos las 5 más importantes. Junto a destacados invitados, las analizamos en profundidad. Soy Ricardo Gómez Palma y cada noche te presento las 5 de las 7. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP TV. Un estilo propio. Que tengas algo en tu pasado, que quieras esconder, libéralo y sácalo. Ustedes creen que todos nosotros somos brutos. Con mucha personalidad. ¿Qué es así usted? Ahí está, señores, estas cosas pasan en vivo. Ya te conozco, ya te conozco. Soy Juliana Oxenford y esta es mi forma de hacer periodismo. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Al estilo Juliana, lunes a viernes, 11 de la noche, en RPP TV. Son las 8.23 y recibimos en los estudios RPP al congresista Virgilio Acuña, que fue presidente de la Comisión Parlamentaria Relativa al Fenómeno del Niño y que ha culminado, como todos los otros congresistas, sus labores en el pleno el día de ayer. Queremos, por eso, preguntarle, ¿cuál es el balance que usted hace en general de este Congreso y de su participación personal en él? Buenos días, señor congresista. Muchas gracias, Fernando. Saludos para todos. Bueno, en realidad, hemos tenido muchísimo tiempo para hacer el balance, ¿no? Es grande el balance, pero como Congreso de la República, primero que es importante que el Congreso haya podido fortalecer todo lo que es esta organización democrática de nuestro país, ¿no? Es creo que el aspecto más... ¿Se ha fortalecido? ¿A través de qué actos? Puede ser con altos y bajos, con lo que quiera, pero siempre se ha fortalecido la democracia. Por ejemplo, ¿a través de qué aspectos? La independencia de poderes. El Congreso no ha tratado de impedir absolutamente nada. Por ejemplo, con la libertad de expresión, la libertad de opiniones. Hemos tratado siempre de ser absolutamente neutrales y de respetar lo que son los otros poderes, ¿no? El poder judicial, el poder ejecutivo. Bueno, sígueme, por favor, los dos leyes que hayan sido promulgadas en esta legislatura que a usted le parezca que permanecerán o deban permanecer en la memoria colectiva de los peruanos. Empecemos de hoy día hacia atrás. Por ejemplo, la ley de las AFP me parece sumamente importante que...